Llegó la temporada de lluvias, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional se mantendrán las precipitaciones en la mayor parte del país. Sobre las costas de Tamaulipas se formó una baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico. Durante esta noche y madrugada de lunes se desplazará sobre el estado y entrará en amplia circulación e interactuará con la vaguada monzónica que se extiende sobre el sureste y sur del país. Esto estará ocasionando lluvias puntuales a torrenciales en estados como Nuevo León, San Luis Potosí, Veracruz, así como lluvias puntuales e intensas en Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Además, un canal de baja presión ocasionará lluvias intensas en Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Querétaro, Hidalgo y Puebla. También habrá precipitaciones fuertes en Sonora, Guanajuato, Estado de México y aquí en la Ciudad de México, además de Morelos y Guerrero.